Una de las plantas de las botas que metemos nosotros es la planta que está fuera del sur, que se rimea, y la que está cerca de otras, vienen y arrancan en pica. Nosotros trajamos lo que es la población de pica. La poblamos y la sembramos donde no hay. En resiembra, Kelvin, miren aquí. Ja, mi cuñado. Adiós! Gracias.